Gobernación Muy buenos días, muy buenos días, El Salvador, ya estamos listos, el encuentro con Julio Villarán es que martes 28 de septiembre, para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de grasa, a todos aquellos que se unen a la transmisión de este espacio, a todos los canales, a las diversas formas, como estamos llegando, gracias hermanos, gracias por los saludos, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas, gracias por comunicarse con nosotros, recuerde que ahí tenemos un número de whatsapp al que usted puede escribir, para dar sus comentarios, sus preguntas, sin pasarse de la raya, sin pasarse de la raya, para que podamos darlos a conocer a nuestros invitados, esta mañana de martes, ya me acompaña en el estudio, alguien que ustedes estaban pidiendo que viniera y viniera, está conmigo, ya estamos listos, para poder platicar con Dago Berto Gutiérrez, nuestro invitado de esta mañana, vamos a hacer una plática interesante y varios temas que no hemos abordado con Dago, hoy los vamos a abordar, vamos a saludar a don Dago Berto, ¿cómo estás Dago? Muy bien, ¿cómo amaneciste? Después de esas lluvias, bastante fresco. ¿Cómo amaneces leyendo o pensando? ¿Cómo amaneces Dago? Que uno a veces se sienta a pensar y a querer... Ah, yo pienso en el día que viene. En el día que viene, pensabas. Sí, sí, y en las cosas que tengo que estudiar. Siempre estás en estudio. Sí, siempre. Estaba leyendo sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia, porque hay una plática en la Corte. Yo voy a hacer una exposición. Bueno, entonces, hay mucha gente saludándote ya también desde ayer, ¿verdad? Así es que aprovecha para saludar también. Muchas gracias. Lamentamos la muerte de Remberto Carrillo, el ronco, legendario, combatiente del Partido Comunista, en la guerrilla. Murió estos días ya un hombre de bastantes años, bastantes años. El ronco pasó por todas las etapas de la lucha política. Un hombre del pueblo, valiente, organizado y tenaz. Nos duele mucho su muerte. Expresamos nuestro pesar a su familia, a sus hijos, a sus amigos y a la gente que lo conoció y que lo quiso. Mauricio Alarcón, desde los Estados Unidos, nos informa de la muerte de Mauricio Centeno, un santaneco, perteneciente a una familia de cuatro hijos. Y que nacieron todos en el barrio San Miguelito, ahí en Santana, cerca del cuartel de la segunda brigada. David es el mayor y Víctor Santiago, el menor. Todos hijos de Germa y de Hilda. El Mauricio era parecido a su abuelita. Su abuelita era pequeña, gordita, redondita. Así era este Mauricio. Músico, desde que estaba pequeño. Yo los conozco desde niños a ellos. Murió un artista, un músico. Deja a sus hijos. Lamento mucho esa muerte. La muerte es una convidada de piedra que siempre está adentro de la vida. Es parte de la vida. Expreso mi pesar a sus hermanos, a sus amigos, a sus padres. Hace unos años, platicé con Germán. Él me contó de todos sus hijos. El doctor Alejandro Saca me dio una agradable sorpresa un día de estos. Me regaló el texto del código de Hammurabi. Esta es una legislación que surgió en la historia de la humanidad dos mil años antes de Cristo. Hammurabi era uno de los reyes de Babilonia, que fue un gran imperio en la Mesopotamia. Es decir, el territorio comprendido entre el río Tigris al norte, caudaloso, furioso, y el Éufrates al sur, más calmado. Esta es la Mesopotamia. Aquí nació Babilonia. Y aquí estuvo situado lo que en la Biblia hebrea se conoce como paraíso. Es que era un paraíso, efectivamente. Aquí están 246 artículos del código de Hammurabi. Aquí hay temas de propiedad, de esclavitud, de herencia, civil, penal y administrativo. Ya está aquí, dice, si un hombre ha abierto una vía de agua y la plantación del campo inmediato se ha inundado, medirá 10 libras de trigo por 10 libras de superficie y se las entregará al propietario del terreno inundado. Aquí están. Si un pastor no se ha puesto de acuerdo con el propietario de un campo para hacer pasar en él la hierba a sus carneros, y sin saberlo el propietario ha hecho pasar en el campo a sus carneros, el propietario hará la cosecha en sus campos. Y el pastor, que sin saberlo el propietario hizo pasar en el campo a sus carneros, dará además al propietario 20 quintales de trigo por 10 metros de superficie del terreno. Estaba regulado eso de la propiedad, ¿qué te parece? 2000 años antes de Cristo. Esta es una joya. También le agradezco la rebelión de los brujos, que es un trabajo maravilloso sobre el desarrollo de la ciencia. Cómo eso se fue moviendo. Brujos son los científicos. Este es un libro extraordinario del doctor Eduardo Badía Serra. Filosofía perenne. La filosofía en nuestra sociedad no tiene valor. Porque generalmente la filosofía se enseña a partir de la historia de la filosofía. Historia de la filosofía. Y no, la filosofía es lo que le indica a uno. No tragar las cosas que oís y las que te dicen ni las que lees. Esto, la filosofía te hace buscador de la verdad. Badía Serra va explicando paso por paso cómo entender y usar ahora la filosofía. Es un trabajo, a mi juicio, maravilloso, que vale la pena leerla. Filosofía perenne. Un curso para entenderla bien. Estamos listos. Estamos listos, ¿verdad? Sí. Mira qué reto nos pone vos, Dago, siempre. Siempre que nos decís que somos el país que menos lee en toda América Latina y nos planteas cosas así, nos retás siempre para que por lo menos podamos leer poquito, aunque sea, ¿verdad? Sí. Aunque sea Cuentos de Barro, como has dicho, aunque sea leer a Alberto Máferrera, Claudia Lars, tantas cosas lindas que tenemos y no leemos, no conocemos. Eso es lo primero que hay que hacer. Y mira, Dago, y los jóvenes, imagínate. Leer a los nuestros, leer a los nuestros. Ojalá. Y Cuentos de Barro, por ejemplo, no es una obra exactamente para niños. No. Ahí está planteada la tragedia de los seres humanos. La tragedia de los seres humanos. ¿No? Si logramos tener todo ese conocimiento para entender lo que pasa en las realidades actuales. Sí. Vamos a ver cómo amaneció el país también. Hay portadas de los periódicos que dicen cómo está la situación. El diario Colatino dice en el órgano judicial ya están los jueces y magistrados a la medida del oficialismo, dice el diario Colatino. Bueno, la prensa gráfica dice Guzmán, el juez Guzmán, masacre al órgano judicial en referencia pues a las disposiciones de las reformas a la ley de la carrera judicial que ha mandado a la casa a los mayores, a los jueces mayores de 60 años. Histórica caída en precio de bonos salvadoreños, dice el diario de hoy, de esta mañana. Ahí aparece pues las vacunaciones ahí también en los parques, ahí están. Y el diario de Capres, de Casa Presidencial, dice renovación en cámaras y juzgados de San Salvador, refiriéndose también al tema de los jueces. Ahí están las maderas de los periódicos de esta mañana de martes 28 de septiembre. Mira, Dago, fíjate que desde que anunciamos tu venida al programa, la gente de manera bastante tranquila me ha dicho que te preguntara y te lo voy a preguntar de entrada. Esto de las reformas a la ley de la carrera judicial plantea el hecho de que los mayores de 60 años, dicen que no es una purga, pero plantea que los mayores de 60 años jueces pueden irse a su casa. Pueden irse a su casa. Y algunos hablan de depuración. Ayer hablábamos con Julio Valdivieso sobre el tema de la depuración judicial. Entonces decir, bueno, ¿qué es esto? Entonces la gente lo que me preguntaba era, ¿verdad? A manera de reflexión tuya, que te preguntaran si tú consideras que las personas mayores de 60 años ya comienzan a perder un poco de la lucidez profesional con la que deben actuar. También está planteado así metido el tema de que esta reforma se hizo porque había mucha corrupción de los jueces. Pero me decían en términos así generales, Dago, ¿cómo consideras tú esta situación que la gente se cuestiona? Dice, yo tengo 61 años, pero yo no me considero que estoy ya para el tigre, ¿verdad? O sea, entonces se plantean eso y te preguntan a ti, Dago, para modo de reflexión. Está bien. A mí me parece que el tema de la edad no es el fundamento de esta coyuntura. No. Incluso tampoco el tema de la corrupción. Pienso que el fondo de esta coyuntura tiene que ver con una cosa que se llama burocracia. La burocracia está constituida por burócratas que constituyen un estrato. Un estrato que controla el aparato del Estado en beneficio del bloque que dirige el gobierno y administra el poder del gobierno. No, es decir, el Estado. Históricamente, este sector, este sector, se considera que nace en el escenario de las monarquías absolutas allí en Europa. Los monarcas absolutos que fueron el anuncio del capitalismo en esas sociedades por la concentración y la centralización del poder que lograron, rompiendo la dispersión del feudalismo, formaron ese sector. En aquella sociedad venía ese grupo de los campesinos. En nuestra sociedad, los jueces forman parte de esa burocracia. Los jueces. Parte importante del aparato del Estado. Los jueces cumplen una esencial función política, parecido a la función política que cumplen los profesores. Cada profesor es un político a sueldo del Estado que se encarga de aplicar en cada escuelita en el rincón más apartado del país la línea política de los dueños del poder, expresado en un plan de estudio. Claro. Eso, allí no hay discrecionalidad. En ningún nivel del sistema educativo hay discrecionalidad. hasta las universidades. Hay un plan de estudio donde el Estado, los dueños del Estado, dicen ¿qué es lo que debes enseñar de la Constitución? Hablando del derecho constitucional. En ningún punto aparece, por ejemplo, el fondo histórico de la Constitución. No, eso no existe. ¿Ve? Entonces. O sea, los grupos de poder cuando dominan, cuando controlan el Estado, a través de la cultura, a través de la educación, también van metiendo. Por supuesto. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, había una discusión hace algunos años cuando se dijo que por qué aparecía Alfredo Cristiani en los libros de texto, de enseñanza. Claro. Cómo el presidente de la paz. Decía, ¿cómo lo van a poner el presidente de la paz a Cristiani? Había toda esa discusión. Y luego apareció también la figura de Romero puesto como mártir, como pastor, como una persona que entregó la vida. Entonces, había como una especie de discusión. Pero desde el Estado, en la cultura, se meten temas, ¿verdad? De la historia que van traspasándose a las generaciones. Por supuesto. Primeramente, en el territorio de la educación y luego en la cultura, que es un fenómeno más de fondo. Los pueblos hacemos la historia, pero los poderosos la escriben. Ellos la escriben. Ellos la escriben. Entonces, en los textos de historia aparece Cristiani, el príncipe de la paz. Ahora, eso lo sabemos nosotros, que no es así. Y los otros que van a venir, no van a saber nada de eso. Ahora, ¿quiénes difunden y divulgan eso? Los profesores, como agentes políticos. Agentes políticos. Ahora bien, en cada escuelita. Claro. Los jueces cumplen una extraordinaria función política, que es la aplicación de la ley. Por brutal, salvaje, que sean las leyes quienes se encargan de aplicarlas. Los jueces. No es la policía. No es el ejército. No, son los jueces. Que son especialistas en la ley. Aplican la ley. Entonces, la brutalidad de las leyes se mengua o se suaviza, porque es la ley. Ahora, a esa aplicación de la ley se le llama justicia. Esa es la justicia. En ocasiones, los jueces aparecen como aplicadores de la ley. Y en este sentido, el juez tiene una función técnica. En realidad, no es así. Sí, al final es como su... Es subjetiva también, digamos, ¿verdad? No, no es así. No. Eso tiene una función política. Es la aplicación de la ley del poderoso. ¿Quién aplica eso? El juez. El juez. Pero hay lo que se llama impartir justicia. Esa es la función del juez. Este concepto ya es más político. Donde el juez se juega su perfil político e ideológico. Porque todas las leyes admiten interpretaciones diferentes. Claro, claro. Claro. Y también el juez no puede ser ignorante de lo que le pasa a su alrededor. No, no. Tiene que tener juicios políticos. Exactamente. De historia, de tantas cosas. En las facultades de derecho, enseñan el derecho de manera séptica. Es decir, sin historia, sin sociología, sin filosofía, sin economía. Y le dicen a uno, vos has de tener en cuenta un proverbio latino que dice, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces, si los abogados salen con esa formación, cuando son jueces, es la ley. Pero cumplen una función política. ¿Al servicio de quién? Del poder, del dueño del Estado. Siempre es así. Siempre es así. Entonces, ese aparato burocrático trabaja en función de un determinado Estado. En nuestro país hay un momento de transición. Así se define. La transición no es tránsito. Hay transición en una sociedad cuando un régimen político ha sido derrotado. En este caso, ha sido derrotado el régimen político basado en los partidos políticos. Derrotado electoralmente. El pueblo lo derrotó en las urnas, pero sigue en pie todavía. La transición se define porque el nuevo orden que sustituye a este régimen derrotado no aparece todavía. Y el viejo orden que fue derrotado no desaparece todavía. Es decir, la transición se define por un momento en donde lo nuevo no aparece y lo viejo no desaparece. Esto significa en la sociedad conflicto sangriento encendido. Porque lo viejo lucha por no desaparecer y lo nuevo lucha por aparecer. Eso se llama transición. ¿Cuál es la transición que caracteriza el momento político del país? Esto es clave para entender lo que ocurre. Es la construcción de un estado burgués. Oí bien, por favor. Burgués. No estamos hablando de un estado revolucionario. No, no, hombre. Un estado burgués que sustituya al estado oligárquico. Que viene en nuestra historia desde 1821. Estamos hablando de 200 años. ¿Cuántas personas maravillosas, inteligentes, cultas en nuestro país tienen una cabeza oligárquica? Sin saberlo y sin darse cuenta. Ese estado burgués se abre paso. Tiene que abrirse paso. Esta transición no se define todavía a favor de esto nuevo o a favor de lo viejo que está desapareciendo. Eso, sin embargo, es lo que nos permite entender por qué lo enconado de la lucha. Ahora bien, ¿y por qué los jueces? Es que los jueces forman parte poderosa de una burocracia al servicio de un determinado poder oligárquico. Yo tengo amigos de jueces y los quiero mucho. Los quiero mucho. Sé que hay gente maravillosa ahí, inteligente, estudiosa, pero esta es la explicación histórica. Lo nuevo que está avanzando necesita otra burocracia. Necesita otra burocracia. Otra burocracia. Ese bloque en quien confiar. Ok, ok. Porque si vos intentas construir lo nuevo, como dice la Biblia de los hebreos, dice, no conviene echar vino nuevo en odre viejo. Es esto. Ok. Voy a hacer una pausa. Mira, Dago, qué interesante. Primer planteamiento. Dicen que esto, que la separación de los poderes, por ejemplo, echándole el ojo al Poder Judicial, que ahora ha estado en todo el ojo del huracán, ¿verdad? El Poder Judicial. Que esto siempre ha estado al servicio de alguien. Sí. Siempre ha estado al servicio del poder. ¿Qué tipo de poder? O sea, que no es nada nuevo que se diga, ¿verdad? Que mire, que los magistrados de la sala constitucional, que la Corte Suprema, que ahora los jueces, que el Consejo de la Judicatura hayan respondido a intereses. Siempre. 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 Entonces, ahora viene una cosa que se dice, bueno, ha estado, digamos, ese análisis se ha dejado como de un lado, pero se dice ahora, lo que Bukele quiere es construir su dictadura. Y quiere acaparar todos los órganos del Estado. Entonces, eso va a ser ya no la República, sino que va a ser un solo grupo controlando todo. Y tú estás hablando de un nuevo nacimiento burgués, un dominio burgués en detrimento del dominio oligárquico. Pero siempre alguien debe dominar, alguien debe controlar al Poder Judicial, que hoy está en el ojo del huracán. Yo quiero preguntarte eso, ¿cómo entonces se entiende la separación de poderes en una república como la nuestra? ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa. Recuerde que este espacio ha sido por cortesía de cable, color, el internet de fibra óptica más rápido de todo el Salvador. Dagoberto Gutiérrez, me acompaña esta mañana de martes. Quédese con nosotros. Hay tantos temas con Dagoberto, pero estamos muy bien en el inicio de este análisis. Haga su pregunta. Ahí está el teléfono de WhatsApp para que puedas preguntar de manera tranquila. Pregúntele al Dago lo que usted está pensando ahorita. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En Cablecolor tu conexión es tuya para hacer lo que quieras, para cumplir bien con todos, para probar cosas nuevas y hacer fácil lo que era complicado. Tu conexión es única, pues tú eliges la velocidad que necesitas para crear, celebrar, enviar, sentir, detenerse y vivir hasta 500 megabits para vivirlos como quieras. Cablecolor, más velocidad para tu conexión. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar, toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco, tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio es por cortesía de la arrocera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas. Se les invita a que sigan consumiendo productos de la arrocera. Consúmelo nuestro, consume local. Ahí están los productos de la arrocera. En Facebook e Instagram puede contactar a la gente de la arrocera para que le puedan enviar sus pedidos donde sea que esté. Allá puede ser en los Estados Unidos hay tanta gente llorando. Mira los tamalitos, los frijolitos, el arrocito, el casamiento. Este espacio es por cortesía de la arrocera San Francisco. Dagoberto Gutiérrez me acompaña esta mañana de martes. Mira, hay un montón de comentarios. Te voy a leer algunos, Dago. Por respeto a nuestra gente, el pueblo me dio el poder y nunca le ha consultado. Y hoy con los dos de la sala de constitucional, los cuales son unos corruptos. Dago, los ideales no se traicionan, se defienden. Pedro te escribe de Australia. Buenos días, señor Villagrán. Por favor, pregúntele al señor Gutiérrez. ¿Qué opinión le merece la sustitución de jueces a partir de ayer? Tomando en cuenta que muchos casos de corrupción de funcionarios de este gabinete irán a parar a sus manos a estos nuevos jueces. Maynor Meléndez, saludos para el maestro Dagoberto desde Suecia. Buenos días, dígale a Dagoberto que las clases de historia las deje para otro programa. Que nos diga qué opina ahora de lo que su gran presidente está haciendo. Buenos días, Julio y Dago, desde Estados Unidos. Siempre pendiente del análisis, si acontece en nuestro hermoso país. Don Julio, gracias por tener a Don Dago y compartir. Hablando de lectura y educación para el pueblo. Han cerrado la Casa de Cultura de Chalchuapa, te están diciendo. Que hagas algo, dicen. Que han cerrado la Casa de la Cultura de Chalchuapa. Que es una mala noticia. Es una mala noticia, sí. Y según dicen, lo están haciendo a nivel nacional. La prioridad del gobierno es la educación. Al parecer se dice una cosa y se hace otra. Pregúntele a Don Dago por qué apoya tanto al presidente y que también critica las malas decisiones del presidente. Porque si hay cosas malas, cómo, por qué no seguir los procesos establecidos, la elección de los magistrados y todo. Buenos días, ¿qué opinan de lo que los diputados dicen con frecuencia? Que lo que hacen es en nombre del pueblo. Y siguen comprando carros nuevos, entre otras cosas, te preguntan. Y están diciendo que hacen las cosas en nombre del pueblo. Veo este programa porque usted todavía tiene valores cívicos morales. En cambio, no veo al señor Dago desde hace mucho rato. Pregúntele al señor Dago cómo fue que perdió su moral político cívico nacionalista hasta llegar a apoyar las mentiras de Nayib Bukele y su sectarismo, dice. ¿Qué opina Don Dago acerca de la Interpol, ya que cancelaron la difusión roja para exfuncionarios del FMLN? Por favor, Don Dagoberto, conteste sin rodeos. Los nuevos jueces actuarán de forma imparcial o seguirán instrucciones del Ejecutivo. Todos creemos. Excelente análisis, Don Dago. Nunca hemos tenido Estado de Derecho, dice. Señor Dagoberto, nosotros no le pedimos a Bukele que destituyera a los magistrados, que nos impusiera un fiscal que destituyera a una gran parte de jueces sin el debido proceso y nos impusiera la ley del Bitcoin. Así que si el pueblo manda, según ustedes, me explica por qué esta administración está actuando de esta manera sin que nosotros, el pueblo, lo haya perdido. Y también aquí en otro lugar te pregunta Juan Miguel Molina. Pregúntele si Walter Araujo y otros odres nuevos, si son odres nuevos, si Walter Araujo y otros son odres nuevos, te preguntan. Si un juez mayor de 60 años no es de confiar, entonces usted dice no invite a Don Dago. Bueno, ahí están los comentarios, Dago. No sé si te gusta alguno de estos. No, todos me gustan. ¿Y quieras comentar alguno? Sí, 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 son comentarios valiosos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este programa? Estamos explicando la esencia de los fenómenos. Eso estamos haciendo. Claro, que vos podés confundir el bosque con los árboles. Y centrar tu atención y tu inteligencia en ciertos detalles que, siendo importantes, no son, sin embargo, lo que te permiten explicar el curso de lo que se llama proceso histórico. Este tiene un camino indetenible, independientemente de los actores y de los sujetos de ese proceso histórico. Grandes personajes, en grandes momentos históricos, jamás habían escrito nada, leído nada, ni hecho nada en el terreno político. Vos has oído hablar, por ejemplo, de Robespierre, Emiliano Robespierre, que jugó un extraordinario papel en la Revolución Francesa. ¿Quién era Robespierre? Un abogado joven de una ciudad francesa que se llama León, que nunca abrió la boca o escribió algo de política. Pero cuando los acontecimientos sacudieron a la sociedad francesa, allí nació Robespierre. Esto quiere decir que no son las personas las que hacen los acontecimientos históricos. Son los acontecimientos históricos los que producen a las personas que van a ser los agentes de esos acontecimientos. La historia lo produce a uno, y uno produce la historia. Lo que aquí estamos tratando de explicar es ese proceso político. Claro que esto cuesta, porque requiere una cabeza muy fría. Yo, por ejemplo, ¿y yo soy amigo de la burguesía? No, no. ¿Y soy amigo del capitalismo neoliberal, que es el que se aplica en el país? No, yo no soy amigo. Yo pienso en otra utopía que supere al capitalismo. Pero, ¿acaso es eso lo que está caminando en este momento en mi país? No, y esa es la cabeza fría que se necesita. Yo les digo a ustedes, se está construyendo un estado burgués. ¿Y yo estoy de acuerdo con eso? No. Pero es que eso es intrascendente. Que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo. Lo primero que el cerebro debe resolver es, ¿qué es eso que está ocurriendo? Y luego, ¿por qué está ocurriendo eso y no está ocurriendo otra cosa? Eso es lo primero. Luego que vos respondes eso, ya tenés una teoría política, un instrumento político que te permite explicar las otras cosas. Mira, Dago, queriendo entenderte para que vayamos, porque has dicho muchas ideas muy interesantes. La transición a la que te referís, pasar de ese cansancio político, de ese cansancio de un pueblo que no sale de su pobreza, que no sale de sus problemas, que siempre todos los días amanece con desplegados de corrupción, con desplegados de gente que se roba el dinero, con cosas que no se han hecho. Por eso, esa transición, que es el hecho, digamos, como tú estás diciendo, no las personas, el hecho de que la gente quería algo nuevo. Sí. Estamos en esa transición. En esa transición. En algo nuevo que no sabemos qué va a ser. No, exactamente. Es que así son las cosas. Mira, así son las cosas en el mundo privado. Cuando vos te casas con alguien, sabes qué es lo que va a ocurrir, sabes cómo te va a ir. No, no lo sabes, pero te casas. En la historia es igual, exactamente igual. La gente resuelve lo que necesita y lo que quiere y lo resuelve en un determinado momento. Mira hoy y qué es lo que dice el pueblo sobre lo que ha ocurrido. Está a favor, está en contra. Sí, ahí planteaba alguien, por ejemplo, decir, nosotros elegimos a Bukele, dice, pero nosotros no le dijimos que votara a la sala constitucional, que votara al fiscal, que metiera el bitcoin, que metiera... Nosotros no le dijimos eso a Bukele, dice. Claro. ¿Y cómo es el método político? El nuevo gobierno que llega a partir de los votos de la gente, ¿está comprometido exactamente con lo que la gente piensa y con lo que la gente quiere? No. Nunca es así. ¿Con qué está comprometido el bloque que llega al poder? Con los intereses de su clase social y los intereses de su grupo social. ¿Cuál es el grupo social del bloque que ha capturado el Ejecutivo? ¿Es de la oligarquía? No. ¿Es de la burguesía? Tampoco. Es pequeña burguesía. Estas son las cosas que hay que entender para entender todo el proceso. Es la pequeña burguesía. ¿Cuál es la clase social del grupo que compone la burocracia en todos los estados? Pequeña burguesía. Nosotros somos una sociedad campesina. Y los campesinos son pequeños burgueses porque están relacionados con la propiedad de la tierra. Aunque sea una manzana de tierra. Los campesinos que no tienen tierra se llaman jornaleros. Es otra cosa. Ahora, esto que explicamos fundamenta esa decisión que se ha tomado. El corazón de esa decisión no es ni la edad del funcionario, incluso ni los años de servicio. Ustedes tienen razón cuando dicen que a los 60 años uno está en plena madurez intelectual. Eso es cierto. Pero es que el corazón de la decisión tomada no es la edad. Para nada. Ni en los años de servicio. Es que el nuevo poder que se está montando necesita un nuevo bloque burócrata. Que lo entienda y que lo respalde. Este es el corazón de la decisión. El corazón de esta decisión es que Bukele quiere jueces a su medida, Dagoberto. No, hombre, no. Porque dicen que ya nombraron 98 jueces. Los juramentaron el domingo. Sí. Y esos jueces, bueno, no se sabe. Solo que están nuevos ahí, nuevecitos, ¿verdad? Pero entonces, si no es la edad que es entonces, es cambiar el sistema. No es la corrupción, porque ahí se fueron justos por pecadores. No, no, no. Por eso no centremos la atención en esas palabras. No. Es una necesidad del nuevo bloque de poder que es hoy propietario del aparato del Estado. Necesita que ese sector burócrata, que no es el mayoritario, el mayoritario está en cada ministerio, que constituye un ejército político, ejército político de más de 300 mil personas, al servicio del poder que controla el Estado. Pero como los jueces tienen un poder especial, se necesita limpiar eso, que viene de los poderes de la oligarquía. Este es el corazón del punto. Claro, vos le podés llamar de otro modo. Pero como aquí estamos pensando políticamente, ¿qué es lo que explica esa decisión? A saber, ¿por qué los que tomaron decisión hablaron de los 60 años? A saber. Quizá hubiera sido más legítimo hablar de los 30 años de servicio, donde se necesita renovar todo ese bloque, todo ese bloque. Estamos esforzándonos para explicar la lógica del paso. Ahora bien, un compañero dice, ¿y acaso no manda el pueblo? No, no manda el pueblo. No. ¿Quién manda? El que tiene el poder contante y sonante. Manda. El que controla el aparato del Estado, el que controla el ejército y la policía. Ese es el que manda. Estamos hablando de la figura, manda. Claro, claro. De eso estamos hablando. Que ese grupo de poderes al que estás refiriéndote y lo estás dejando claro, no necesariamente va a responder a las inquietudes del pueblo. No, no. 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 ¿A qué necesidades responde? A los intereses de su capa social, pequeña burguesía. Esto hay que tenerlo muy claro en la cabeza. Por favor. Para entender lo que ocurre. Y no penses con el hígado. Sí, fíjate que algunos pensaban con el hígado cuando tú decís que Bukele y compañía representan a una pequeña burguesía. Dicen, ¿cómo Dago puede decir que esta es una pequeña burguesía? Si está en componendas con grupos oligárquicos, Bukele, entonces Bukele tiene aspiraciones no solamente de ser un pequeño burgués. Ah, eso es otra cosa. No hemos hablado de eso todavía. Lo podemos hablar. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que caracteriza a la pequeña burguesía? Su afán de ascender. Convertirse en burgués. O su afán de bajar y comprometerse con los sectores populares. ¿Quiénes fuimos los que hicimos la guerra de 20 años? Pequeños burgueses. ¿Qué soy yo? Pequeños burgueses. Diferentes sectores. Que tienen diferentes intereses. Pero el mismo universo en su cabeza. El afán de ascender. O el afán de comprometerse con los sectores populares. ¿Quiénes son en la sociedad humana? Todas. Los responsables de las grandes revoluciones y las grandes transformaciones. Los pequeños burgueses. Intelectuales. Porque nosotros no somos ni burgueses ni oligarcas. Y leemos libros. Y entonces entendemos la realidad. Y o nos comprometemos con los dueños del poder. O nos comprometemos con los de abajo. Ese es el papel de la pequeña burguesía. Ahora. El bloque que ha capturado el aparato del Estado. Que no es la primera vez que la pequeña burguesía captura el aparato del Estado. No. Ni la primera vez que él lo intenta. Napoleón Duarte, por ejemplo. ¿Qué era Napo? Pequeño burgueso. Y pudo capturar. No. No. Hasta el final lo hicieron presidente. Pero. Ya había pasado el momento. Entonces. No es el pueblo el que manda. En la constitución. El pueblo es el soberano. Y dice. La soberanía reside en el pueblo. En el pueblo. Cuando tiene claridad. Cuando tiene claridad. Entonces. El pueblo. Manda. Pero fuera de esas circunstancias. No. No manda. Ahora. Los jueces son imparciales. No. Hombre. Claro que no. La imparcialidad no existe. Escucha bien esto por favor. Pero además. La imparcialidad. No vale nada. ¿De qué vale una persona imparcial? A quien lo mismo le da. La verdad o la mentira. Lo justo o lo injusto. Lo legal o lo ilegal. A un juez. ¿Qué le interesa? La ley. Ajá. Y si a mí me interesa la ley. Puedo ser imparcial. No hombre. Esa es la parcialidad del juez. Claro. Mira Dago. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Con mucho respeto. Te voy a preguntar. En tu calidad de pequeño burgués intelectual. Hay mucha crítica a tus posiciones últimas. Sí. Dicen que estás comprometido con Bukele. Yo quisiera. Te pregunto así de manera llana. Es que tu posición de pequeño burgués intelectual. ¿Tiene compromisos con los grupos de poder que ahora tienen controlado? Como tú decías el Estado. Buena pregunta. Te agradezco porque yo iba a abordar eso. ¿Ok? Miren. Yo no soy del gobierno. Ni trabajo en el gobierno. Ni trabajo con el gobierno. No. Fría. Tengan frío el cerebro. Por favor. Jamás he hablado con Bukele. Nunca. Nunca. Esa no es una buena decisión de ellos. ¿No? Ellos deberían estar hablando conmigo. Pero es otra cosa. Pero es otra cosa. Como no tengo compromiso con el gobierno. Mi opinión es independiente. Siempre ustedes garanticen la independencia del punto de vista. La independencia de tus criterios y tus opiniones. No. No trabajo yo para el gobierno. Por eso lo que estamos haciendo es intentar explicar históricamente lo que está ocurriendo. Ahora. Es que hay una jauría inmensa en contra de lo que el gobierno está haciendo. Pero a nadie se le explica el fondo histórico de lo que está ocurriendo. Uno no debe ni puede aparecer haciendo parte de esa jauría. Que es la jauría oligárquica. Que ellos sí entienden esto que está ocurriendo. Ellos se dan cuenta que este es el corazón del punto. Y por eso no están de acuerdo en nada. ¿Y se trata de estar de acuerdo en todo? No. Tampoco. No. Tampoco. Tampoco podemos decir que toda la gente que no piensa como el gobierno o como el presidente. Es parte de las jaurías. No. No. Que está respondiendo a intereses oligárquicos. Claro. Tampoco. Mirá la complejidad de la coyuntura. Sí. No habíamos tenido una coyuntura como esta. Se trata de que tu opinión sea independiente. Tanto del gobierno como de la oligarquía. Ahora. Ustedes dicen. Y Bukele tiene relaciones con los oligarcas. Es que cuando hablamos de oligarcas estamos hablando con gente de experiencia en todo esto. Que vienen administrando el poder desde 1821. No hablamos con novatos. No hombre. Que no actúan de primera instancia. No tienen cálculo político y van avanzando lentamente. Sabiendo que son los dueños de los terrenos, dueños de las empresas, dueños de los bancos, dueños de las aseguradoras. Que vos te los encontrás por cualquier lado. Claro. Que controlan todo gobierno. Mirá como controlaron a la guerrilla del FMLN. Suavemente pero totalmente. Les dijeron. Suavemente pero totalmente. Pero totalmente. En una plática. Dijeron. Ustedes son muchachos maravillosos, inteligentes. Hicieron una guerra y no los mataron. Negociaron admirablemente. Hagamos negocios. En supuesto. Hagamos negocios. Nosotros tenemos experiencia y tenemos dinero. Les vamos a ayudar. Ah. Eso fue todo. Claro. ¿Y a quiénes les dijeron eso? A gente que no tenía empleo. ¿Por qué? ¿Y quién le da empleo a un jefe guerrillero? ¿En qué fábrica? ¿En qué oficina? ¿En qué empresa? Y viene alguien y te dice. Hagamos negocios. Nosotros les vamos a ayudar. Les vamos a dar la experiencia. Y económicamente también. Eso fue todo. Y nos dijeron. Que estos 30 años. O nos dicen que estos 30 años. Hemos vivido por lo menos en paz. Sí. La paz. ¿Verdad? Sí. Se convirtió en la mercancía. Y el pueblo no se dio cuenta que lo que estaba haciendo es la construcción de una nueva guerra. Ya no guerra con motivos políticos, sino guerra económica, que es la guerra de las pandillas. Entonces, ellos hablan de dictadura. ¿Y hay relación entre democracia y dictadura? ¿Hay relación entre el bien y el mal? ¿Entre lo justo y lo injusto? ¿Entre lo legal y lo ilegal? ¿Entre la independencia y la dependencia? Claro que hay relación. Ok. Mira, voy a hacer una pausa. Tú has dibujado que en la transición que estamos, de eso viejo que la gente rechazó, estamos iniciando una transición. ¿Hacia el bien o hacia el mal, verdad? No, claro. No sabemos, dijiste tú. No, no. No sabemos. ¿Cómo saber el pueblo que la transición que estamos viviendo ahora con nuevos grupos, dice Dago, de pequeños burgueses, controlando el Estado? ¿Cómo saber si esos pequeños grupos están diseñando para el futuro, ya dejándolo viejo, dejándolo viejo, dejando el pellejo, el viejo atrás, y pasando a una nueva etapa, que no se sabe si es para bien o para mal. ¿Cómo saber el pueblo? Ah, o sea, si eso me gusta, vamos bien. Y hay una cosa que me llama la atención siempre, que tú has dicho, y tú has sido muy honesto en recalcar, decir, el país necesita transformaciones. O sea, tú has dicho hoy, se negociaron ahí con la guerrilla y los grupos oligárquicos, vaya, buenos muchachos, vayan a trabajar, van, hoy van a tener mucho trabajo. Y trabajaron 30 años, y bueno, y vivimos en paz. Pero hoy los problemas del país siguen estando ahí. ¿Cómo sabe el pueblo que el camino que viene, que el futuro que le viene, es un futuro bien, porque ya se comenzaron a ver signos? Hay señales de que este país va a ser diferente, o vamos a tener una nueva república, o a través de la dictadura, pues vamos a mejorar. Le pregunto a Goberto Gutiérrez, ¿cuándo regresemos? Y también vamos a leer los comentarios que ustedes están haciendo. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto también es satisfactorio. Y ver esto, ni se diga. Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma. Habla el idioma que quieras en Academia Europea. Tú eliges cómo, virtual o presencial, conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número uno en idiomas. Ese rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. A Goberto Gutiérrez nos acompaña. Aquí te dice Julio Valdivieso. Qué lástima la posición de Dago. Dice, ¿es purga o no está de desacuerdo o no básicamente que diga sí o no? ¿Es purga o no es purga? También Edwin Lima, de Holanda, te dice, Dago se contradice como Bukele. Acaba de decir que no existe la imparcialidad, pero al mismo tiempo se autodenomina independiente. Mientras que él mismo puso su firma para la formación de nuevas ideas. Luego dicen algunas personas, aquí vamos a leer que hay un montonazo de comentarios, pero vamos a tratar de leer de manera rápida los comentarios. Dice, que ya me perdí, fíjate, nunca hemos tenido Estado de Derecho, dice, y los poderes obedecen siempre intereses. Saludos a Dago Berto, excelente escucharlos. Nosotros no le pedimos a Bukele, ya lo leímos. No todo lo que hace el Ejecutivo Legislativo y Judicial no estamos de acuerdo con lo que hacen. Y consta, no somos del 3%, te dice. Es lo que planteábamos, Dago. Sí, seguro. Eso es una farsa. Un día, don Julio, y saludos a Dago. Pregunto si los jueces son parciales a la ley, podrían ser independientes. Entonces no va a ir a votar, ya que el que gana las elecciones hace lo que no prometió. El pueblo ya no debe votar. ¿Y qué es más importante, Dago Berto? Lo que necesita y le conviene a Bukele, o lo que el pueblo en su tácita realidad necesita, te pregunto. Saludos a todos, son el mejor programa de opinión del país. Se lo interesa, don Dago, porque si, como él dice, los que llegan al poder solo ven sus intereses, ¿cómo hay países capitalistas en los que sus pueblos viven bien? ¿No será que nuestro problema es la corrupción? Y dice que de esa corrupción sigue en el gobierno actual. Don Dago, ¿no cree usted que la nueva burocracia podría ser el narcoestado? Buenos días, don Julio. ¿Por qué usted ayudaría la controversia que hay en el país, en el Salvador, entre la población y sus financistas? Bueno, hay un montonazo de comentarios, Dago, pero te dejo esos que están ahí. De todo eso hay una cosa clave, que el pueblo sabe lo que viene. En todos estos temas hay que atenerse a lo que dice la gente, a lo que piensa la gente. Y para eso hay que hablar con la gente. Si vos vivís metido en una biblioteca, está bien, pero si no vas a platicar con la gente, que la gente te diga qué es lo que está pensando, nunca aprendes, jamás aprendes. Y en este momento la gente sabe qué es lo que viene. Y la gente sabe que lo que viene no le conviene. Este es otro bloque de la reflexión. El gobierno no habla con la gente. El gobierno no habla con nadie. Cualquiera que sea la razón de eso, esa es su conducta. No habla con las comunidades. No habla con las iglesias. No habla con los estudiantes. No habla con los profesionales. No habla con la gente de los pueblos y de las ciudades, tampoco. Bueno, no habla con sus alcaldes. Mira qué maravilla. Tampoco habla con sus diputados. Mira qué maravilla. ¿Y con quién habla el gobierno entonces? En ese sentido, es un gobierno débil. Si este gobierno se basa nada más en los votos, olvida que los votos son volátiles. Y hoy tenés 100 mil votos y mañana tenés 10. Esa es la característica del voto. Si no hablas con nadie y solo esperas que te aplaudan, estamos mal. Mal. Claro. Eso les estoy explicando. El gobierno no habla con nadie. Por eso pienso que no está en condiciones de interpretar correctamente lo que pasó el 15 de septiembre. Y tampoco está en condiciones de interpretar correctamente lo que está pasando hoy, en esta semana, y lo que viene en las próximas semanas. El gobierno no se da cuenta que el poder se gana o se pierde en la calle. No en las urnas. En la calle. Se gana o se pierde en la calle. El que conquista el poder lo conquista en la calle. Y la lucha por la calle ya empezó. Y no ha empezado con buenas señales para el gobierno. ¿Qué señales viste el 15 de septiembre, Dago? Es que el 15 de septiembre salieron a la calle diferentes grupos, diferentes sectores y diferentes intereses. Y como una cosa sin rostro, ¿verdad, Dago? Claro, claro. Y cada quien con su cartel y su manta. Mira, eso de que no se vio un rostro así o alguien, un líder que llegara, eso le ayudó mucho a la marcha. Sí, sí. No hay eso. La lógica de las mantas y de los carteles tiene que ver con que cada sector no quiere que lo confundan o que lo identifique con otro sector. Y que sus intereses son estos. Y pelea por esto. No hay un discurso unificador. Así como en las manifestaciones en las que uno ha participado. Que al final de la marcha hay un mitin en una plaza. Sí. Y habla alguien a nombre de todos. Sí. No hay eso. Pero lo habrá. Porque este es un proceso político. En donde empieza todo con una marcha en la cabeza. Para que la gente se movilice en la calle, primero deben movilizarse las ideas políticas de la gente en la cabeza. Fíjate, Dago, un hecho curioso, por ejemplo, fue que se invisibilizó prácticamente al FMLN y ARENA. Totalmente. Se invisibilizó. O sea, la gente no quería eso. Esta es otra característica de la marcha. Nada de partidos políticos. Es decir, que en este momento no se puede entender que eso que se está formando favorece ARENA o al frente. No. En este momento. La realidad cambia. Sí, pero en este momento esa es la característica. Eso puede moverse. Pero no se ha movido. Pero estamos en un proceso y van a haber otros acontecimientos. ¿El gobierno está pensando esto de manera correcta? Me temo que no. Ahora. Y el pueblo. Observemos el pueblo. Que le dio una victoria electoral masiva a este gobierno. Para el sector gobernante, esa victoria electoral para el gobierno fue una derrota política. Pero para el gobierno, esa victoria electoral no fue ni es necesariamente una victoria política. Sencillamente porque el pueblo no solo votó para sacar del aparato del Estado a ARENA y al frente. No. Votó para que el gobierno le mejore su vida. Que haga transformaciones y no solo cambios. Entonces el pueblo está observando. Pero ya no solo está observando. El pueblo se está organizando. La marcha en la mente del pueblo avanza. Avanza. Claro. ¿Tú temes que esto vaya creciendo? Sí. Es que esa es la lógica histórica. Si no platicas con la gente, te va a pasar eso. Claro. Claro. Es que esta es la lógica histórica. ¿Cuál es hoy, hoy por hoy, el problema central de la gente? No es la democracia. No. Es muy correcto. No es la democracia. Ese es para el discurso. Ni es la división de poderes. Es el agua. El agua. La gente se está organizando primordialmente en defensa del agua. Hay en la asamblea legislativa un proyecto de ley de agua. En esa ley, el gobierno se está jugando al físico. Si esa ley no reconoce el papel de las organizaciones de las comunidades. Si en la autoridad del agua no participa la gente de manera directa. Si no se incorpora la figura de las cuencas hídricas y allí el papel de la gente. Si no hay un gradiente en el uso del agua, si no se controla el poder carnívoro de las grandes empresas robándole el agua a la gente, así como hace la Coca-Cola en el área de Nejapa. El gobierno, mira, para abajo. La gente, oigan ustedes, diputados y del Ejecutivo y del Judicial, los está midiendo. Y la gente ya no está pasiva. El Salvador tiene un pueblo organizado. No se equivoquen pensando que es un pueblo desorganizado, organizado en diferentes formas de organización. Y ya se dio cuenta que solo el pueblo salva al pueblo. Y se está moviendo organizadamente. ¿Tiene conciencia de esto el gobierno? ¿Está el gobierno en condición de trabajar de acuerdo a los intereses de esa gente que no llega a la televisión? ¿Que no llega a la radio? ¿Que no llega a los diarios? ¿Ya decidió eso bien el gobierno? ¿O todavía está vacilando en gobernar o para los de arriba o para los de abajo? Es que eso debe estar resuelto ya. Si eso no está resuelto, el gobierno está perdiendo piso y está perdiendo techo. El pueblo sabe para dónde vamos. El pueblo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo está sufriendo las consecuencias. Siempre es así. Fíjate que cuando dijiste lo del agua, pensé que se iba a decir. Es decir, el gran problema también del pueblo es el hambre. Pensé que ibas a decir esa palabra. Pero mira, pero cuando le tocas la bolsa a la gente y cuando no le resolves los problemas y la gente puede estar viendo en un futuro cercano mucho más problemas económicos de agua, también es una gran alerta. Claro, todo es eso así. El agua, el trabajo, el salario, la salud, la educación, los impuestos. ¿Hay en marcha una reforma fiscal en virtud de la cual los que tienen más deben pagar más? ¿Está trabajando en eso el gobierno? ¿Una reforma fiscal? ¿Está trabajando el gobierno en una reforma agraria? Que impida que hayan en nuestro territorio terrenos ociosos, como los hay, terrenos ociosos. Esa es la noción de una reforma agraria. Yo no lo sé. El pueblo lo sabe más que yo. O sea que esa agenda del pueblo está ahí. Implica todos estos puntos a los que yo me he referido. Que no necesariamente la agenda de Bukele. No, ni la agenda de los partidos políticos. Mira que es un momento maravilloso. Este pueblo se está organizando y se está movilizando independientemente de los partidos políticos. Es que los partidos políticos no son políticos. Y ya no piensan políticamente. Ese es el corazón del momento político actual. Ese es el punto. Y las piezas están en manos del gobierno. Todo esto de los jueces. Lo de la Corte Suprema de Justicia está arriba. Pero las cosas decisivas se hacen abajo. En la historia. Siempre en la historia hay una relación entre el cielo y la tierra. Siempre. Mira Dago, dice la gente, me preguntaba desde ayer, que si estaría dispuesto a marchar junto al pueblo. Dicen que vienen unas marchas nuevas. Y que si tú estarías dispuesto a marchar. Sí, con el pueblo. Sí, sí, con el pueblo. Aquí la clave es el pueblo. Digamos, el 15 de septiembre para ti marchó el pueblo. No. No. ¿Quién marchó el 15 de septiembre? La clave es el pueblo. Y la clave es lo popular. ¿A dónde está lo popular? De nuevo aquí entramos a una situación de complejidad. De mucha complejidad. Que no se puede apreciar a una simple mirada. Porque nos estamos refiriendo a los intereses. Y los intereses no aparecen a flor de piel. No. ¿De quién son los intereses que se defienden en una manifestación? De eso depende si la manifestación es popular o no es popular. No depende de si en esa manifestación va o no gente del pueblo. No. Es que allí siempre va a ir gente del pueblo. Pero, claro, la clave es cuáles son los intereses que se expresan en esa manifestación. Y si, por ejemplo, marcháramos nosotros dos, vamos a marchar tal día por el agua. Ese es popular. Vamos. Ese es popular. Porque Adolfo Hitler en Alemania en su tiempo, en los años 30 del siglo pasado, hacía gigantesca manifestación. ¿Y qué era lo que estaba en el fondo de esa política? Los intereses de la burguesía alemán. Cuyo instrumento fue Adolfo Hitler. Claro. ¿Y quiénes iban en esa gigantesca manifestación? El pueblo. ¿Y eso era popular? No. No. Ok. Mira, Dago, cerremos. ¿Y a Nayib Armando qué le dijera vos? Ah, Nayib Armando, vos, Nayib, tenés que aprender a escuchar a la gente y hablar con la gente. Y que tu equipo de gobierno también lo haga. También lo haga. Mira, esto del Bitcoin, por ejemplo, que uno entiende más o menos el fondo político histórico de lo que hay allí, de tu parte, pero es que a la gente no se le explicó nada de esto. Y solo vos hablaste. Deben hablar tus ministros. Hay ocasiones en que vos abordás, por ejemplo, temas de la salud. Pero que vos tenés un ministro de salud que es el que sabe del tema. No sos vos el que tenés que hablar de eso, Nayib Armando. Que tus ministros se desplacen hacia la gente. Que escuchen a la gente, que hablen a la gente. El ministro del ambiente, por ejemplo, debe ir a la comunidad para escuchar qué es lo que piensa la gente sobre el tema agua y la relación del gobierno con las grandes empresas. Economía. Economía tiene que salir a la calle a explicarle el Bitcoin. ¿Cómo es eso? La Carlita, en el tema de la educación. Los profesores están pidiendo que no funcione las formas presenciales por la extensión de la pandemia del COVID. Bueno, y tienes razón o no tienes razón. Y vos, Carlita, ya hablaste con los profesores. ¿Has invitado a los profesores a tu despacho? ¿O has ido vos al local de las asociaciones de profesores? ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchar a la gente. Y así todos. Todos los ministros. Y todo el aparato de gobierno. Hay que construir partido político, Nayib Armando. Vos no tenés partido político, ni tenés movimiento social. Es un gobierno sin partido político y sin movimientos social. ¿Y cuál es el papel de un partido político? Los ojos y los oídos de los gobiernos. Los partidos son, al estar cerca de la gente, los que saben qué piensa la gente. Temo que vos no sabes exactamente qué es lo que piensa la gente. Los tuiteres son muy importantes, sí, me imagino, me imagino. Pero no basta. No basta. Hay que verle los ojos a la gente. Y aprender de la gente. Ok, Dago. Gracias por venir con nosotros. Qué rápido pasó. Rápido. Mira, es que ya no te voy a invitar así, porque aquel día ya no pudiste venir con el otro lunes. Pero yo te dejaría el lunes para que vengas. Es que me dije, mira, me criticaron. Es que usted de cañón agarró el Dago ahí, que lo invitó para el día, la semana siguiente. A ver cómo estás el lunes para venir. Sí, sí. Y te llamamos. Va. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho. Y pónganle coco a esta coyuntura. Perfecto. Gracias, Dagoberto Gutiérrez. Lo dejo invitado para el próximo lunes al lago. A ver si viene. Vamos a ver si viene. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros. Mañana miércoles. Mañana miércoles viene el doctor Rubén Zamora con nosotros. El doctor Rubén Zamora también va a hablar de estos temas importantes del país. Y el jueves viene Julia Eveli Martínez también. Va a estar interesante toda la semana. Miren cómo hemos arrancado. A todos, gracias por haberse quedado con nosotros. Pasen un feliz día. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón. Y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.